La mala hierba y el trigo. Esta historia está en Matiyahu capítulo 13 del 24 al 30 y del 36 al 43. Yeshua les puso este otro ejemplo, otro mashal. En el Malhut de Elohim sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró muy buenas semillas de trigo en su terreno. Mientras todos dormían, llegó su enemigo y junto a las semillas de trigo sembró unas semillas de una mala hierba llamada cizaña y se fue. Cuando las semillas de trigo produjeron espigas, los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido cizaña. Entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno y le dijeron, Señor, si usted sembró buenas semillas de trigo, ¿por qué creció también la cizaña? El dueño les dijo, esto lo hizo mi enemigo. Los trabajadores le preguntaron, ¿quiere que vayamos a quitar la mala hierba? El dueño les dijo, no, a lo mejor ustedes van a arrancar el trigo junto con la cizaña, porque el trigo y la cizaña se parecen mucho. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir entre el trigo y la cizaña. Dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen. Luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero. Yeshua dejó a la gente allí y se fue a la casa. Sus tal Midim fueron y le dijeron, explícanos qué significa el ejemplo de la mala hierba en el terreno. Yeshua les dijo, El que siembra la buena semilla de trigo soy yo, el hijo del hombre. El terreno es el mundo y las buenas semillas de trigo son todos los que obedecen las mitzvot, las leyes del malhut Elohim, del reino de Elohim. Las semillas de cizaña son los que obedecen a Hasatán, que fue quien les sembró en el mundo. El tiempo de la cosecha es el juicio final y los trabajadores que recogen la cosecha son los malahim, los ángeles. Así como se arranca la mala hierba y se quema, así sucederá cuando Elohim juzgue a todos. Yo, el Ben Hadam, el hijo del hombre, enviaré a mis malahim para que saquen de mi reino a todos los que hacen lo malo y obligan a otros a hacerlo. Los malahim echarán a esas personas en el infierno y allí tendrán tanto miedo que llorarán y rechinarán los dientes. Pero los que obedecen a Elohim brillarán como el sol en su reino. Ustedes, si en verdad tienen oídos, presten atención.